Hola, hola amigos de Rocking Games y bienvenidos a este nuevo video. Por fin, hoy soltaron el calendario oficial para el MSI 2022, donde tendremos representación latinoamericana de parte de Team A's, que va a estar en el grupo A, como ya todos lo sabemos, en contra del Detonation Focus Me, de Saigon Buffalo Esports y del legendario ex SKT, ahora solo conocido como T1, ahí con el jefe Faker, el dios de testimonio. Vamos a dar un poquito cómo va a estar el asunto, explicarles, va a estar, recuerden, es la primera parte round robin de ida y vuelta del 10 de mayo hasta, déjame ver, por aquí hasta el 15. Son cinco días de madrazos directos, ida y vuelta, pa, 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 recordando que la primera fase, la fase de ida del single round robin, es una combinación de todos los de todos los teams, de hecho, como pueden ver ahí ya en pantalla, vamos a hacer un poquito más grande, a ver, pues tenemos un segundito, ahí está, ya podemos ver por completo, cómo está este asunto, que eso sí, el horario va a estar muy, muy duro para lo que es Latinoamérica, más que nada, un poquito a la parte de México, porque estos horarios que vienen acá son horarios de México, Colombia, si no mal recuerdo, por el cambio, perdón, por el cambio horario, empezamos a las tres de la mañana, y la segunda parte del round robin, o sea, la parte de vuelta, eh, empezarán a la una de la mañana los partidos, pero ahorita es lo que vamos a ver, ¿no? Esto sumanle dos horas más para lo que es Argentina, Chile, más o menos para aquella parte de la región del sur, pues estaríamos hablando de que empezarían a las cinco de la mañana, eh, la primera partida en estos días, y los otros estaríamos hablando, ahí sí, vamos a bajar un poquito, a las tres. Entonces, la segunda parte para ustedes va a ser también un poquito más fuerte, pues, eso de estar sin hacer mucho tiempo, y después tener que, habrá, habrá que dormirse temprano para pararse temprano, y ver, el del otro lado, como empiezan a la una, pues nos da chance como que de una muy buena siesta, y después aventarnos todo completo, eh, iniciamos, recuerden, martes diez de mayo, o sea, en dos semanas más, porque ahorita están cumpliendo cuarentena todos los equipos, están todos metidos en el solo queue, de hecho, de hecho, si ustedes van a las redes sociales, de la gran mayoría de jugadores, está en el solo queue, ahí teméis con Dimitri, con Alon, con Stray, también ya empezó a subir, porque Stray fue el último en llegar por algunas, por un problema de visado, bueno, ya también está ahí, entonces ya están todos echando el solo queue en el servidor, en el servidor más fuerte, posiblemente, de todo, digo, porque por ahí está China, pero bueno, Corea también siempre ha estado en el top. Bueno, revisemos rápidamente, eh, la primera parte, ya vemos que el primer equipo que vamos a enfrentar es de Tenacious Focus Mii a las cuatro de la mañana, el otro es Saigon contra T1 a las tres, eh, vamos al grupo C con Order G2, Evil Genius G2, tenía que meter rápido NA, eh, contra EU desde un inicio, y terminamos con eh, el equipo, el, el grupo B con Wildcat contra Raya Never Give Up, y Red Canid, el representante de Brasil, contra el PSG Talón. De inicio, podemos comentar en esta primera fase, es que este es una partida muy importante para Team A's, porque Japón ha estado durante muchísimo tiempo en un muy buen lugar en las Wildcarts, en las regiones pequeñas, pero ya demostró en el mundial pasado, que ha estado eh, pues prácticamente siempre hacia arriba, ¿no? Porque ya llegó al 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 mundial, o sea, ya llegó a la fase de grupos, cosa que Latinoamérica no lo ha hecho, y si no mal recuerdo, somos la única región menor, o sea, de las Wildcarts, que no ha llegado a un stage eh, final, por así decirlo, ¿no? En este en este caso, pues es diferente, porque no hay, no hay play, no son muy pocos equipos para como para hacer algo gigante, y que tenga que haber todavía Wildcarts, y después al final. Entonces, eh, aquí Team A's tiene, eh, muy importante, de hecho, si se dan cuenta, es de ida y vuelta, tenemos ahorita, eh, vamos a estar en la en la parte roja, entonces podemos counterpiquear al final, que normalmente el counterpique se va en la top lane, ya 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 veremos qué hace Yeti. Y y un Fallen, pero te da esa chance, ¿no? Que dices, bueno, en el rojo como que cuesta más, pero ya a la hora de decisiones, iniciando, eh, estas cuestiones del del pick and band, donde entran también los coaches, y tienen que ver mucho los coaches a la hora de tal, eh, podría, podría ser bueno para ti, Mace, por el countergang, aparte que ya enfrentaron a Yang, que fue el ex eh, head coach de The Tunation Focus Me, y da mucha chance a que se pueda, eh, leer, porque pues, supongo que manejaron mucho tiempo lo de Yang, ¿no? O sea, tengan un nuevo head coach, pero no recuerdo bien si el head coach era asistente de Yang, y ya se quedó arriba él, entonces como que manejan algo muy parecido, entonces habría una chancecita ahí que se le pueda hacer. Es muy importante ganarle a Japón para poder aspirar a pasar a la a la segunda fase, ¿no? Es súper importante eh tronar a Japón en ese pase. Nos vamos al miércoles, el once de mayo, empieza el grupo tres, con Evil Genius, otra vez iniciamos tres de la mañana NA contra EU, imagínate nosotros tres de la mañana, algunos dos de la mañana de la parte de Los Ángeles, eh, otros creo que si no mal recuerdo, sería a las cuatro, sí, a las cuatro de la mañana en la parte del 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 Atlántico, ese ese es Estados Unidos y tienes un chingo de horario, está bastante amplio los muchachos. Eh, Detonation contra Saigon, esa también va a estar muy buena porque eh ellos van a checar, o sea, si 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 Detonation pierde contra Team Ace, tiene que hacer lo posible para ganarle a Saigon, porque Saigon posiblemente lo va a ser destruido por por T1 en la primera, entonces van a tener ellos que buscar la primer eh su primer punto y nosotros ahora sí, güey, Alon contra Faker, cinco plebes con y ya, o sea, va a estar bueno, ¿no? Alon contra eh contra eh contra straight, va a estar sabroso, o sea, siento yo que aquí eh eh debe haber mucho en el mental de que dices, bueno, tienes que ir a a a contorrear, tienes que ir a a ser feliz, a a divertirte porque es muy presupuestado, o sea, es noventa y nueve uno, pues hay que hay que ser también un poco realista, también nueve uno a que le puedas ganar, insistimos, lo dijimos en el en el video pasado, eh, T1 sí ha perdido mapas, o sea, no ha perdido series, es invicto en el estilo de 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 la LSK, eh, y tampoco perdió ninguna serie, pues es el campeón, al fin y al cabo, ya en playoff lo ganó todo, pero sí perdió uno que otro mapa, entonces, en un single round round posiblemente es que sería la campanada, la super campanada de y y y quiero, creo, hay fe, de que en una una de ida o una vuelta pueda haber algo, eh, por ahí, eh, y terminamos igual el grupo, el grupo C lo están, el grupo dos, perdón, siempre lo están dejando al final, eh, bueno, ya en esta, el jueves vemos a Order con Neville, Order contra G2, eh, Wildcat contra Talón, eh, Red Canity, ahí sí, siete de la mañana, un poquito ya más temprano, eso es casi, casi, lo voy a estar viendo, este rumbo al trabajo ahí en el en el celular, voy a tener que pagar ahí, eh, datos para poder, eh, ver la partida, Team A se encuentra de Saigon Buffalo Esports, que insistimos también, habrá que hacer lo imposible para, para poderlos tronar, son los segundos de Vietnam, así que también hay como que una, una chance, y de ahí nosotros descansamos, porque es lo que les digo, la segunda fase es para determinar los grupos completos, entonces empezamos con el grupo B, eh, todos los juegos van a ser, eh, el, el grupo B, este, ir y vuelta, si se dan cuenta, de hecho, creo que, que al parecer ni es, ni, ni es doble round robin, es triple round robin, entonces va a estar asunto. Sábado, eh, el catorce de mayo, eh, tenemos la, la destrucción de, de estos muchachos del grupo C, que al parecer son cuádruple round robin, porque son tres, eh, eh, tres competidores, nada más, y terminamos aquí, si pueden darme cuenta, ah, otra vez, tres partiditas, sí, ah, no, sí, es, es doble round robin, porque es, es, es una, dos, tres, y aquí otras tres, así, es, 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 el, el, el grupo C es triple round robin, ok, ya, para no, no apendejarnos de más. Vamos con Saigon, terminar con teammates, y, y aquí viene lo bueno, o sea, chequen con cómo están las partidas donde se termina, eh, contra Japón de nueva cuenta, entonces, aquí es, es posiblemente el quite, ¿no? ¿No? Igual, si Japón y, y, y nosotros latinoamericanos tronamos a la segunda fuerza, eh, de Vietnam, aquí estaríamos peleando el, el pase a la siguiente ronda, y ahí sí, o sea, si logramos pasar a la segunda ronda, es posiblemente la mejor, eh, actuación de un latinoamericano en internacional, ¿no? digo, ah, hemos visto torneos largos y todo ese asunto que se han jugado muy bien, aquel Lion en, en el dos mil dieciséis, por ejemplo, pero que al final no logras pasar, esa es la chingada, es muy buen torneo, y puti, te vas al caño, entonces, aquí sería la corona del pastel hacer buen torneo, pero bueno, insistimos, la vez pasada, así veníamos súper, eh, felices de que decían, no, pues vienen con hambre, de venganza, de la chingada, y nos aplastaron totalmente, no vimos un mental nada bueno, de parte de Infinity, ahora creo que es, es un poco diferente, veo un poquito más fuerte, eh, con más ganas, con más hambre de triunfar, pero que también se pueden topar con un pinche putazo de realidad gigante, ¿no? Porque, digo, o sea, no por nada, eh, estamos nosotros hasta abajo en la región, supongo que este año ha habido como que un poquito más de chance, eh, sé que esa, eh, Challenge Q que hubo en, en NA levantó mucho el, el poder, eh, de, nuestra gente, por así decirlo, este, de nuestra región, tanto así que Mía, de Estral, ya está en TSM, o sea, el, el equipo insignia NA durante muchos años, eh, lo tomaron así, y va a ser su soporte titular, y nosotros, o sea, bueno, nosotros dice el güey, y bueno, y Tim A's enfrentó a, a Estral, y, 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 y Straight le hizo muy buena pelea a Mía, entonces, eh, ya hay, 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 hay personas, o hay jugadores de, de, de nivel ya de NA, que si que por lo menos podría llegar a, a, a la segunda fase, entonces, si hay como que un poquito de power, ahí, y recuerden, entonces, chavos, hay que empezar, este, a, si quieren verlo, quieren apoyar a, a Latinoamérica, hay que empezar a cambiar un poquito el ritmo de sueño, tratar de, de levantarse un poquito más temprano, dormirse más temprano, por lo mismo, o de plano, no duerman, y se van, y hay, o sea, si no hay tarea, porque creo que ahorita ya están como que en vacaciones, ¿no? No sé cómo esté el asunto, algunos, creo que no todos, pero, este, y traen ese espacio, dices, bueno, que me puedo dormir en, 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 en la mañana, una vez terminados los, los partidos, pues ya, se la pueden aventar, pero si no, en mi caso, por ejemplo, yo tengo que trabajar, así que voy a dormir en vez de las doce, me voy a dormir a las diez, a las nueve, tratar de dormir a esa hora, para levantarme temprano, y poder ver los partidos, y eso, el, el que les digo, este es de sábado para domingo, entonces, el sábado, no voy a salir, me voy a, me voy a, me voy a comprar, me voy a tomar unos mis cafés, para aventarme toda la noche, y el domingo, todo el domingo temprano, de descansar, y dormir plenamente, para despertarme por ahí de la una de la tarde, para poder ya estar tranquilo, y pues, bueno, vamos a tratar de hacer, eh, videos de reacción, ojalá nos dejen postearlos una vez después de, de, de los partidos, porque, eh, en el mundial, solo podías, eh, ponerlo un, un día después, entonces, en eso vamos a estar platicando, eh, con los permisos, a ver si dan chance, de que podamos reaccionar, digo, estuvimos todo, eh, toda la carrera de teammates, a excepción de la final, pues, porque nos invitaron ahí, entonces, por lo menos, déjeme terminar el MSI, güey, para que yo lo vaya subiendo acá, las reacciones, igual, no, 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 ponemos todo el, la partida, vamos a ir cortando los mejores, este, pedacitos, y bueno, ahí vamos a estar, ojalá estén ahí con nosotros, y podamos apoyar todos a Latinoamérica, en este MSI, 2012, ya vamos a subir estos días, y ahora sí, eh, equipo por equipo, vamos a ir analizando el equipo, que dónde, dónde son sus flaquezas, sus virtudes, para ver si teammates va a poder llegar a ser, pues, a nombre de todo Rocking Game, mi nombre es Erucaro, nos estamos viendo en el próximo video, adiós.